Hola y bienvenido una vez más al canal de Villamayu, conmigo tu guardiana favorita. Hoy te estaré contando 6 cosas que probablemente no sabías sobre los monos amazónicos. Pero antes de comenzar, ¿por qué no le das like a este vídeo? Nos dejas tu comentario y te suscribes al canal. ¿Comenzamos? Dale. Bueno, vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes han querido alguno de estos monitos como mascotas? Lamentablemente hasta yo he querido uno. Es que son tan chiquitos y adorables, ¿verdad que sí? Pero ese no es el caso, porque todos sabemos que estos mamíferos deben vivir en la selva libremente. ¿Sabías que el mono capuchino es uno de los más inteligentes en el nuevo mundo? Ellos utilizan herramientas como ramas, palos o piedras para abrir caparazones o nueces. Además, su pelaje es realmente cabello, tan parecido al de nosotros. Increíble, ¿no? ¿Y sabías que el hombre araña tiene un pariente mono cercano? Es broma, pero sí que existe el mono araña. Este primate, llamado así por sus largas extremidades y cola, le dan la apariencia de una araña cuando está en movimiento. Gracias a su anatomía, le ayuda a columpiarse fácilmente. Además, sus grupos familiares son matriarcales. ¿Será que las hembras son las que toman las decisiones de la manada? Hashtag Girl Power. En nuestro tercer lugar en la lista tenemos al guapo colorado o al mono inglés, llamado así por su cara roja que se asemeja a la de un turista cuando se está bronceando. Quizás uno de los monos menos lindos del Amazonas, pero no te dejes engañar porque su rojo brillante es indicador de buena salud. Su hábitat favorito son las palmeras de aguaje y no le gusta dormir solo, por lo que en la noche reúne a su manada de entre 50 a 200 monos. ¿Qué tienen en común Andrew Jackson y el mico león dorado? Bueno, que ambos salen en billetes de 20. Andrew Jackson en el dólar de 20 y el mico león dorado en el de 20 reales brasileños. Habitan en el oriente de Brasil, donde solo quedan unos mil individuos en estado silvestre. Este monito de melena dorada le encanta estar acompañado y por eso escoge una pareja para toda su vida. Siguiendo con la familia de los titís, el chichico es uno de los monos más pequeños del mundo. ¿Sabían que emiten chillidos tan fuerte que pueden confundirse con el canto de algunas aves? Sus fuertes silbidos se repiten entre 7 a 10 veces y cada uno de ellos con diferente modulación. ¡Qué loco, ¿no? Los chichicos tienen garras en vez de uñas y son hábiles cazadores. Su comida favorita es la savia de los árboles. Y en sexto lugar tenemos a Isaki de cara desnuda. Primera vez visto en el 1930 y luego de 80 años se volvió a ver en el 2017. También conocidos como monos voladores por ser escurridizos y sigilosos como los gatos. Su hábitat se encuentra entre las zonas poco exploradas del Amazonas y les encanta columpiarse a grandes alturas entre los árboles, así dificultando su visibilidad. Y aunque todos estos monos tienen características diferentes, hay una sola cosa que les une y es que todos ellos están en peligro de extinción debido a la masiva deforestación que está ocurriendo hoy en día en el Amazonas. Pero tú puedes ayudarles. ¿Cómo? Bueno, con cada like y suscripción a nuestro canal, todo el dinero recaudado en YouTube irá destinado a proyectos de conservación en el Amazonas. Así que recuerda darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Sé parte del cambio, conviértete en un guardián del Amazonas. Únete al Movimiento Amaru Mayu con Viva Mayu. ¡Hasta la próxima!